Hey, deja de dispararme, serás capullo. Yo también puedo. Pero yo soy mejor que tú. O no, no sé. Deja de dispararme, he dicho. Ven aquí. Ven aquí. Sal. Sal de ahí. Venga. Venga. Sí, ponte justo ahí. Toma. En el jepeto. Toma. Y una más y estás muerto. Uy. Toma, he dicho. El jepeto. Has muerto. A ver, ¿qué tienen estos bichos? Martillo de guerra, oro, nada más. Maza, oro. Y había otra más. ¿Dónde está? Ah, no veo nada. Bien, este. Que tiene oro y nada más. Aquí sobrevivía el dragón. Sí, claro. Aquí van a matarme. ¿Y esto qué es? Polvo de huesos. Voy a subir. Ah, pobre el otro. ¿Cómo se corría? Ah, bien. Con alt. Pero te quita resistencia. No voy a hacerlo. Sí, el agujero es idéntico al otro. Corre. Wow, cómo mola. Estás muerta. Método Riven, como siempre. Adiós. Adiós, he dicho. Adiós. Esto tiene mala pinta, pero adiós. Muere. Vamos. Vamos. A ver. Cofre. Oro. Invisibilidad. Magia. Magia. Magia dicho. Y ya está. Esto era Helgen. No hay nada más. Me esperaba encontrar con... No sé, con algo más. Recuerdo en los viejos tiempos. Cuando hacía lo mismo, pero con un lag terrible y sin saber bien a dónde voy. Creo que esto es todo. Aquí no hay nada más, ¿verdad? Tiene pinta de no tener nada más. Me asustó la sombra esa. Maldito portátil veo mal por la noche. Y... sí. Tengo que ir en esa dirección. Porque quiero llegar a Paraja de Ibar. Espero que aquí haya un camino, porque como no lo haya... Sí, sí que lo hay, porque ahí empecé. De hecho, me hace un poco de ilusión pisar esa zona que he pisado hace tanto tiempo. ¿Hay dos lunas? Vaya, no lo sabía yo. Nunca me he fijado. Ah. Dos lunas. Creo que a alguien le gustará eso. Sí. A mí, por ejemplo. Ah, bueno. Con uno me basta. A ver. Esto es un camino. Y esto es otro. Voy por el de izquierda. Como en el Warhammer, que había dos lunas también, si no me equivoco. La luna... No, había tres lunas. La luna roja, la blanca y la negra, que nunca se ve. O algo así. Me acuerdo ya. Ah, el Warhammer Online era un juego grandioso. Lamentablemente, no sé por qué la gente lo ha ido dejando. ¿Dónde corres? Zorra. Zorra. No corras. Uy. Maldito Minecraft, me quita puntería. Bah. Que te den. Te has salvado por hoy. ¿Dónde está mi flecha? Uy, uy, uy. ¿Flecha desaparecida? Bah. Flechas. ¿Quién las quiere? Cuando tienes una buena espada. Sí. Está nevando. Qué bonito. ¿Qué iba diciendo? Ah, Warhammer. Que era un juego mucho mejor que el WoW para mí. Pero la gente lo ha ido abandonando para volver al WoW. Y al final tuvieron que cerrar los servidores españoles y ya pasé un poco de jugar más. Aunque hace poco he vuelto, pero he salido de nuevo. Por falta de tiempo y eso. Y motivación más que nada, porque eran todos guiris y... O sea, era un poco aburrido al final. Aunque el juego es buenísimo. ¿Esto qué es? Guardo. Oigo voces. Ah, Capas de la Tormenta. Son sus campamentos, supongo. ¿Preferirías estar arando un campo? John. Si conoces a leales hijos e hijas de Skyrim, diles que se dirijan a Ventalia. Diles que Ulfric, capa de la Tormenta, quiere verles. Yo iré ahí también, porque hablan mucho de ese sitio. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¡Malditos imperiales descreídos! ¡Torric, muerte al sol! El próximo imperial que vea es hombre muerto. ¿Cómo se puede unir a alguien? Ulfric no está al cargo de una agrupación social. Aquí nadie se une a nada. O eres un auténtico hijo de Skyrim, o no lo eres. Si lo eres, ponte en marcha hacia Ventalia y ve a hablar con él. Si no lo eres, en fin, camarada, mejor que te largues de aquí antes de que la cosa se ponga fea. De acuerdo. Al principio nos llamaban así para menospreciar nuestra causa. Pero con gusto aceptamos llevar el nombre de Ulfric, capa de la Tormenta. El único y verdadero rey supremo de Skyrim. Bueno, mucho. Somos los auténticos hijos e hijas de Skyrim y Ulfric, el más auténtico de todos. Luchamos para que nuestra tierra vuelva a ser grande, para crear zains nobles y fuertes, y para eliminar a los falsos Jals y a los cobardes que se ocultan tras ellos. El sonido de nuestra ferocidad es como una tormenta que se desata sobre la cabeza de nuestros enemigos. Nuestra amistad es como una capa que ofrece auténtica hermandad a todo el que la lleva. ¿Qué heavy? Encima dice, somos los auténticos hijos de Skyrim y nuestro rey es el más auténtico. Es como Manowar, el true metal. Caballos, quiero un caballo. Uh, no quiero robarlo. Que estos me caen bien. Ey, ¿quién eres? ¿Sois soldados de capa de la tormenta o capullos de por ahí? Ah, sois soldados. Sí, me gustaría matar a un imperial también. Ey, el mapa también se hizo de noche, qué guay. Sí, creo que por aquí podría llegar. Poco a poco, pero... Mmm, qué tentadora es esta montaña. Dan ganas de subir. Sep, hay un camino. Uy, ratón loco. ¿Dónde vas? Ah, no es precioso. Ahora sale un lobo y lo estropea todo, por supuesto. No tiene frío este tío. ¿Son ladrones? ¿O cazadores o algo? ¿Qué eres? Los nórdicos de verdad nunca se echan atrás. ¿Es un cazador? ¿Y a quién caza? Exactamente. ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿A quién cazas? No. Bien, qué río. ¿No hay nadie aquí? Estás loco. No podrás esconderte de mí. ¿A quién cazas? Ah, la zorra esa. ¿Dónde estás? ¿Zorra? Ven aquí. ¡Era mi presa! ¡Era mi presa! Me la quedo. Ja, 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 ja. ¿Dónde estás? Ah, ¿por qué la gente desaparece? ¿No está el cazador? ¡Qué miedo! Ja, ja, ja. ¡Qué miedo! Vergüenza de no sé qué. ¡Gracias! 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 Gracias.